Hoy comenzamos el vigésimo sexto, la vigésima sexta edición del Lira. Largamos acá en Dolores Sur. La idea es, bueno, trabajar en un lapso de 7 a 10 días y tomar muestras en toda la ciudad de Puzada, no solamente acá en esta agregación, sino que el Lira se hace en toda la ciudad para saber cuál es el porcentaje de índice aédico que tenemos en la ciudad y en base a eso realizar acciones. ¿Hace cuánto que se viene implementando esta medida? No, esta medida se viene implementando desde el 2010. Desde ahí se hace en forma ininterrumpida, salvo en la epidemia del 2015-2016, en diciembre del 2015, que, bueno, no se hizo porque ya estábamos prácticamente en brote. Se había tomado esa decisión en ese momento con la doctora Piragini. Y, bueno, desde ahí venimos trabajando en forma ininterrumpida con este método de monitorear a la EGIPTI. ¿Desde hace cuánto tiempo, o sea, en el año, cuántas veces se hace este levantamiento? Este procedimiento nosotros lo hacemos tres veces al año. Lo hacemos en abril, en el periodo de septiembre y en el periodo de diciembre. Son tres periodos importantes, digamos, porque en el periodo de abril a septiembre es el periodo que nosotros llamamos el periodo de interbrote, o sea, es el periodo donde más tenemos que realizar las acciones, ya sea de sensibilización, de concientización, de eliminación de potenciales criaderos o de criaderos, hacer el descacharrado. Después tenemos a partir de septiembre hasta los primeros días de febrero, marzo, dependiendo, el periodo de prebrote. Y, bueno, después sí, la idea es que entre septiembre y diciembre también se trabaje en forma ininterrumpida, como venimos trabajando hasta ahora, no solamente con eliminar los criaderos, los potenciales criaderos en los domicilios, sino también que se trabaja en forma, con la parte de sensibilización y concientización del vecino, porque acá me parece que todos somos responsables, nosotros como Estado, ustedes como medios de difusión, y también el vecino se tiene que hacer responsable de lo que tiene y lo que debe de desechar, eliminar o dar vuelta dentro de su domicilio. ¿Responde de manera óptima la gente, las actitudes de la gente después del relevamiento? Sí, sí, sí. A ver, nosotros no solamente con el Liras hacemos el relevamiento o la medición de lo que es la EDES, pero sí, tenemos aceptación. La idea de este Lira, el 26º, es tratar de llegar a un mínimo de 4.500 casas tratadas. En base a eso nosotros sacamos un porcentaje de vivienda, un porcentaje de bretó para saber cuál es el criadero más frecuente en la ciudad de Posadas. Y bueno, en base a eso se determinan las acciones, digamos, porque por ahí hay lugares donde vos tenés criaderos chicos y que no necesitas ir con camión. Necesitas ir más con un recurso humano, con sensibilización, con concientización y con bolsa. Y hay lugares donde vos por ahí tenés muchos cacharros y ahí sí necesitas ir con camiones para hacer el descacharrado. ¿Y en cuanto a porcentaje, qué porcentaje sacaron hasta ahora? ¿De qué lugares se han hecho mayores limpiezas y demás? Bueno, nosotros venimos trabajando duramente desde abril, justamente en este periodo de intergrote, y hemos realizado operativos integrales con distintas delegaciones, entre eso la delegación de Mitlata Bello, la delegación de Itambe, tanto este como este. Hicimos intervenciones en Santa Rita. Siempre en colaboración, o más que colaboración, es trabajar en conjunto con los delegados, con las comisiones adicionales, con los presidentes de barrio, digamos, porque ese es el mensaje del intendente. O sea, el intendente lo que nos recalca es que la municipalidad está en cada delegación. Entonces nosotros lo que hacemos es comunicamos con el delegado, le decimos que vamos a estar en tal lugar. Ellos nos ofrecen recursos humanos o logística, y bueno, en base a eso realizamos las actividades que debemos realizar.